Hola mis amores, espero que estén súper bien Hace mucho no hacía videoblog, ahorita me sentía súper extraño sin grabarles Y les cuento que Alexia hoy se ha podido en mí otra vez ¿Por qué? Porque hoy es el último día del semestre Que vamos a hacer la payaspa y vamos a hacer la show Ahorita les muestro cómo es que voy vestida Porque donde yo vivo hay muchas subidas, muchas bajas Y si me pongo los tacones ahorita, mi amor ¿Se imaginan yo robando por todas esas bajas? ¡Jamás! Voy aquí con unas compañeras, van adelante Vivi Hola Anita Y pues bueno, ahorita voy a seguir grabando y les muestro cómo es que estoy vestido Pero les voy a contar la verdad Como voy en tenis Voy en tenis y ahorita en la entrada a la universidad nos vamos a poner a colocar los tacones Porque mi amiga también tiene tacones Ya estamos aquí entre la universidad y como vieron, ya me cambié los tacones Y me da miedo porque aquí también hay bajadas Yo quiero saludar, yo quiero saludar Hola, ¿cómo están todos? Un beso para ellos, ¿de qué carrera son? Sí, con pedagogía Ah, son colegas mías, no sabía Espero que estén muy bien me cuidando, chau Chau, suerte Ya entramos a la universidad Y pues, ustedes vienen el escándalo, la chau Ya llegué aquí con mis compañeros, están todos reellos Tengo como nervios Y es que pues porque hoy es el último día del semestre Entonces decidimos ponernos hermosos, mentiras Porque una profesora nos dijo Bueno, les cuento que ya terminamos el semestre Yo creo que pasó a todas las materias, nos fue súper bien Y pasamos al noveno semestre de psicópedal Vamos para una última clase Pero pues en esa clase ya tenemos las notas Pero es como una tarde de reflexión o algo así Pero igual, por eso es que estamos así súper hermosos Abajando como siempre Pues está aquí, estoy yo con una de mis seguidoras Hola, ¿cómo fue la conexión? ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Cómo vas? ¿Cómo estás hermosa? Envíate a tu familia Muchas gracias Chau, cuídate Chau, chau Estábamos tomándome una foto aquí en el central Y como que todo el mundo me miraba Y me chiflaban y eso por ahí como que Pero pues normal Porque una es hermosa, mi amor Todo el mundo lo mira a uno Mis amigas están c***as de la risa Tienen como pena Pero pues normal, las voy a hacer famosas Ahora vamos a bajar estas escaleras Que no nos pase nada Porque jamás Jamás muertas Aquí está mi profesora Mi profesora hermosa Hola Estela ¿Cómo estás? Bien, profe, muchas gracias Te veo hermoso Gracias Bueno, pues esa es la última clase que tenemos hoy Como pueden ver, los perros en la universidad son bienvenidos en las clases Y estamos todos muy, muy bellos, bellas, hermosas Estoy muy agradecido porque pues mis compañeros son muy, como muy chéveres En el sentido de que no me miran feo Y como que no siento como un rechazo por parte de ellos Más bien como es un espacio de confianza Y para eso pues estamos gestionando psicopedagogía Como para poder entender las características diferentes de cada persona Y pues aquí están todos súper hermosos, divinas Allá tomándose fotos, todas esas locas Bueno, pues ahorita transcurre la clase Vamos a hacer una actividad Y pues si puedo grabar les voy mostrando Aquí hay buena luz No les he podido mostrar el maquillaje que tengo hoy Y pues me lo hice como súper rápido Y a mí me gustó mucho A mí súper Básico Apacando como siempre Estamos en un momento de abrazos Por terminar el momento Nosotros estamos acá Tenemos de emoción porque ya es como un poco Ya se me dice Como con nostalgia Pero bueno, no importa Mis compañeros son los mejores Al aceptarme como soy En serio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! comiendo empanadas salud bueno hasta hoy hasta aquí hasta aquí va el vlog del día de hoy muchas gracias por ver este video por no dejarme no dejen de suscribirse a mi canal por favor espero que el otro semestre me vaya igual de bien como me fue en este semestre un beso grandote por favor espero que estén super super bien y no se les olviden ser ustedes mismos